Voy a empezar ahora mismo con ese chiste que te recuerda que es Oscar de León y voy a la calceta. ¿Tú sabes lo que pasa? Que lo que pasa es que yo quiero saber que tú estás bien. ¿Quién es Oscar de León? Para que no sepa por si acaso. Es que tú quieres buscarte un problema con nuestros hermanos venezolanos. ¿Es que tú quieres? O con los salseros del mundo. Oscar de León, señores, ya 81 años, le van a hacer un homenaje. ¿Cuánto tiene Oscar de León ya? 81 años y le van a hacer un homenaje a esa legendaria figura, a la orquesta Fanny All Star, donde él va a decir presente. Tú sabes que Oscar de León, señores, hay personas que le han preguntado, inclusive una entrevista que le hicieron, que si él piensa retirarse, 81, imagínate tú. Y él dijo que si él pudiese cantar 80 años más, él lo hiciera. Que él se va a retirar, mientras salud él tenga, él no piensa en retiro. Y mientras la gente lo siga recibiendo y aceptando, él va a seguir cantando. El Oscar de la salsa.